Una inesperada reunión se registró cuando la conductora Jimena Pérez Lachoco dio a conocer que tuvo el placer de estar con el comentarista Luis Roberto Alves Fague, pero las reacciones no se hicieron esperar en Internet. Lachoco es una de las grandes estrellas en el programa Ventaneando y el lunes destacó como la conductora de La Voz en la empresa TV Azteca, una emisión llena de música y talento. Lo que no esperaba la conductora era que aparte de su labor en La Voz, los usuarios se enfocarían en una fotografía que la artista compartió en Instagram y que causó gran revuelo, ya que Lachoco apareció junto con Zague. Recordemos que una de las palabras más empleadas por los cibernautas en Instagram es impresionante y referida a la grabación en la que Zague mostró sus partes íntimas. La Lachoco aprovechó la publicación para revelar que es un placer encontrarse con el comentarista Zague, lo que desató una gran cantidad de comentarios en Instagram. Uno de los mensajes que saltó a la vista de todos fue la frase, Cuidado, va armado, señalando que el nepe de Zague parece más una pistola que un aparato reproductivo. La publicación de Lachoco, junto con el comentarista Zague, recolectó más de 13.000 likes y diversos comentarios en Instagram. Las cosas parecieron calmarse en la vida de Zague y ahora lo que le resta es seguir con su labor en la televisión, pero... Aún así muchos usuarios recordarán el episodio de su pistola en vídeo. Fotografía, Instagram con información de e-consulta Animatea. Comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.